La Alcaldía de Pasto, en cumplimiento de la Ley 1493 de 2011 de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, recaudo para fiscal cultural generado por la Boletería de Espectáculos Públicos realizados en el municipio, entregó 30 millones de pesos en elementos a la Sala Alep Teatro por haber ganado la convocatoria del año 2018. Primero expresando mi agradecimiento a la Alcaldía de Pasto, a la Secretaría Municipal de Cultura, al Maestro Jorge Aguirre y bueno en general a todo el equipo que ha colaborado para que en conjunto con Alep Teatro y el sector teatral de Colombia accedamos a los recursos PULEP que permiten dotaciones técnicas para los teatros. En esta ocasión pues hemos recibido una dotación de luces LED profesionales, luces PAR 64 profesionales, todo el sistema de dimerización para que haya un correcto manejo de la parte eléctrica. La Sala Alep Teatro, además de estar acreditada ante el Ministerio de Cultura como sala que desarrolla permanentemente espectáculos de artes escénicas, desde hace 30 años fue la única entidad en Pasto que cumplió con todos los requisitos legales y de trayectoria de acuerdo con la verificación final y de transparencia exigida en estas convocatorias anuales por dicho ministerio. Una de las cosas importantes en estos procesos es lo que se ha caracterizado desde el Consejo de Cultura que todos los procesos sean transparentes y asimismo se hizo la convocatoria, se reunió a la gente, se habló con la gente para que presentaran la documentación y los papeles respectivos a la convocatoria. Se hizo bajo la otra supervisión que es Jorge Torres y Andrea Portillo, que son los dos que están representando por parte del Ministerio en este sector del PULEP y se revisó paulatinamente cada proceso de cada de las carpetas propuestas. La entrega de recursos de contribución para fiscal son destinados exclusivamente para la dotación y mejoramiento técnico de los escenarios de infraestructura cultural que permitirá desde ahora a la Sala LED Teatro estar equipada profesionalmente para el disfrute de la ciudadanía.